Así que ahora vamos contra Kendal Ahora que ya vamos a la mitad de esta serie de pruebas A la baraja de Heliolisk Trueno brillante Kendal es el siguiente oponente Con un mazo que también es de tipo eléctrico Y también ayuda de Pokémon de tipo siniestros Como son Hydreigon Y bueno, es el más problemático de hecho Y también tengo saltos, recuerdo Y esta es la que tiene a Minun No es Grayson Grayson no tiene a Minun Es Kendal quien tiene a Minun Voy a poner a Torquo Y a Shinx y Pidgey Tal como fue contra nuestra batalla contra Grayson Pidgeotto no es la mejor opción Teniendo en cuenta que nuestro rival O no este rival en este caso Es fuerte contra Pidgeotto Bueno, contra Pidgeot, mejor dicho Así que me enfocaré en otro Pokémon Como son Bonita Y Heliol... Helioptile Bueno, bueno, obviamente no en Helioptile Sino en su evolución Heliolisk Y Rapidash Claro, como aparezcan Así que bueno, por lo menos vamos a seguir Ahí está, es Bailous O me parece que así es como habíamos dicho que se llamaba Bueno, que se pronunciaba Es Bailous O algo así Un nombre raro Un poco raro, un tanto raro el nombre Pero no sé Si alguien sabe el idioma pues que me lo diga Yo no lo sé Y realmente es un problema muy grande Si consigue tener a Hydreigon El que me da más miedo De todos sus Pokémon es Hydreigon Por su habilidad Que convierte todas las energías Que están en el campo ¿Eso es gratis? Anda La actividad es gratis Que convierte todas las energías que tenga equipadas O bueno, que tenga unidas En energías de tipo siniestro Y su único ataque Seguramente ya lo sabrán Bueno, probablemente ya lo sabrán Pero su único ataque es Hoja Locura Me parece que se llama Que me ataca al Pokémon activo Y a dos Pokémon que estén en la banca Sin importar quiénes sean Así que vaya Eso es lo problemático que tiene Si, mata todo Y dejo que aparezca Y no tengo algo para lidiar contra él Voy a contra él Me va a matar de un golpe Aquí eso voy a usar Antorcha No voy a usar Antorcha Necesito más energías Bueno, más cartas En sí Pero energías es lo principal Gracias ¿Qué tienes? Un Raptiaps No son nada mal Así que De hecho, Raptiaps no son nada mal Teniendo en cuenta que Puede atacar a los Pokémon en la banca también No tanto como Hydreigon Pero bueno Es un poco Que ya lo voy a debilitando Voy a poner una energía de Aerialisk Para que no se sienta Olvidado Hydreigon Este tiene 7 energías Una doble de energía No, no hay mucho más que hacer Que seguir atacando Hola, juego Así que bueno Es lo que seguiremos haciendo Hasta que O perdamos O ganemos O que ocurra primero Luego esa energía Se va a poner a Shinx En caso de que sea necesario Usar el poder de Luxio Lo usaremos Como dije Xatos no me da ningún miedo Porque Casi nunca lo usa para atacar Lo más normal es que Lo deje ahí Y si lo llega a Harkar Es para Usarlo de Wolf Así aunque no tenga Hydreigon Aunque no sea Hydreigon Sigue siendo un poco Un poco problemático Su golpe Su daño De hecho no Ahora que lo miro mejor No es tanta cosa No es tan problemático Pues tal vez probemos a Lupuni Pero no creo Así es Ya rápida Es fácil El siguiente que entre No puede agarrar No puede agarrar Hasta el siguiente turno Le hago 40 de daño Tengo que cambiar Necesariamente Así que lo voy a hacer Retirada De hecho creo que Eleolix era la mejor opción Ahora que no puedo pensar Porque Eleolix Puede Hacerle más daño En sí Aquí está Hoja locura 60 y 40 de daño A dos Pokémon Que estén en la banca Sin importar cuales Ya quizás rápida Tiene que ser rápida Es que tiene ataque Era mejor Ah bueno Es cierto Rápida Sin salida Gratuita Rápida Sin salida Gratuita No se puede Retirar a Pokémon En el mismo turno Tiene ataque rápido Espero Hacerle un poquito Más daño Gracias Gracias 90 de daño Muere Muere No Si se muere Ah Pero si vas al otro Hydreigon Va a ser un problema No lo va a ser Ok Gracias Ahora Puedo Cambiaré de nuevo Tengo más rápida Para atacar a ese A ese Hydreigon Que está en el Creo que si Aunque pide una energía Vaya Una energía Creo que no me No me da ningún problema Una energía Ah si Tengo que quitarla A ver Se me olvida Le ponemos una energía Luxio Porque Tal como va esto Puede que sea En un futuro Atacaremos a Hydreigon No vamos a matar así Lo más seguro Sobre todo si cambia Y lo pone Y me mata de un golpe Mato dos Pokémon A tres Pokémon Mató en un solo En un solo turno Mató a tres Pokémon Aguas con eso Nada más para que vean el poder Tengo que poner más Pokémon Para que los dañe Aunque aún así Es muy malo Que hagamos eso Y no puedo atacar Cierto No tengo energías Hola juego Funciona por favor Juego Deja de fallar No atacó ¿No atacó? ¿Por qué no atacó? ¿Alguien me explica Por qué no atacó? No me interesa Si es que era Hemos adoptado A otro Hydreigon más El poder de Heliolisk Y la estupidez De la IA Yay Bueno vamos a ver rápido Herrero No sabe más Que puede haber sido Algo mejor Es débil A tipo eléctrico Sí Zapdos débil A tipo eléctrico Poción para curar eléctrico Bueno si tiene Hydreigon Pero en lo que sale Va a ser vaya Va a pasar mucho tiempo Para que Deja ganar Les vale lo que sí Los Hydreigon de nuevo Voy a poner a Ponita Y usar el herrerón En Puente Tengo muchas energías Aquí Atacaremos con el ataque rápido De Heliolisk 180 180 Muerto Zapdos Adiós Adiós No se puede quitar Y Vaya La cosa parece Bastante tranquila ya Ahora que los Hydreigon Salieron Ya no creo que Tengamos ningún Conveniente más Durante la partida No, no tiene sentido Va a gastar tiempo Vencimos a Kenda Vamos por la siguiente La siguiente o el siguiente El siguiente ¿Verdad?